Banda para este arma les voy a servir honesto, si me costó bastante crear una clase medianamente buena que funcionara en ranked Porque pues todas las clases que armaba y las probaba en partidas rápidas como shitmen Pues créanme, o sea parecía que fuera un arma meta pero ya en ranked es cuando la cosa se pone difícil Y es que actualmente si ustedes sabrán, si ustedes han probado las ranked actualmente pues está repleta de armas meta Entonces ahí es cuando la Razorback pues ya no te funciona como tal Pero con esta clasecita pues yo creo que si te vas a sacar unas buenas kills, unas buenas partiditas De hecho ahorita les dejo de fondo un gameplay el cual pues estuve grabando, estuve probando la clase definitiva para la Razorback Y bueno que le pondremos a esta arma, bueno de primeras ya saben lo de siempre El silenciador monolítico para aumentar su alcance y pues para pasar desapercibidos en el minimapa Recuerden que si activamos esta opción pues no, 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 los enemigos no van a poder verlos en el minimapa Después de eso le vamos a colocar lo que vendría siendo un cañón tirador Yo sé que pues a lo mejor le quitan demasiadas cosas pero ahorita van a ver que no, no es como tal Van a ver que si funciona correctamente el arma Después en el culata le pondremos una pues no sé Yo creo que la culata ligera GKM que es la que pues de las tres me ha funcionado mejor Abajito le vamos a poner lo que sería el adhesivo de empuñadura granulado Y por último pues la vieja confiable, el láser OWC para la dispersión de las balas Y bueno pues así quedaría tu clasecita de la Razorback Y te comento, pruébala en Ranked y me dices que tal te fue Yo, 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 para serles honestos a mi me gustó Me gustó, saqué buena partida, la ganamos, fue Ranked, el rango leyenda Les comento, hay veces en las cuales no te va a servir el arma Porque literal la partida va a estar repleta de armas meta Da 25, persistencias, rachas Entonces esto se vuelve un caos Y la Razorback pues no es que sea un arma meta Pero tampoco es un arma mala, ok Entonces les dejo con el gameplay ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.